IMSS informa. El director general del IMSS, maestro Zoe Robledo, hizo un llamado a la población a cuidarse ante el clima de invierno e insistió en que la mejor forma de romper las cadenas de contagio es quedarse en casa y ser solidario con el personal médico, de enfermería y todos los involucrados en la atención de la emergencia sanitaria que les permita dar un respiro. Porque hoy quienes están y tienen posibilidades de salvar vidas, nuestros héroes están fatigados, pero la buena noticia es que quienes nos pueden ayudar más, quienes les pueden dar un respiro, quienes pueden darles un generoso abrazo a la distancia, son todas y todos los mexicanos y mexicanas, particularmente los de la ciudad y de los otros estados que han tenido incremento en la hospitalización. Se informó que el Gobierno de México ha identificado a patrones que durante el mes de diciembre están dando de baja a sus trabajadores ante el IMSS y el Infonavit, mismos que históricamente son recontratados en enero del siguiente año. Las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores. Estas bajas son una práctica irregular, por lo que el IMSS, la Secretaría del Trabajo y el Infonavit han enviado cartas a los patrones que pudieron haber incurrido en estas prácticas con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la ilusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social, más aún en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. La vida y la atención médica oportuna le ofrecieron a la señora Ignacia una nueva oportunidad. A sus 76 años superó la COVID-19 luego de estar más de dos semanas en el Hospital General de Zona Número 14 de Hermosillo, Sonora. La paciente estuvo 10 días en el área de terapia intensiva y gracias a los cuidados del personal médico y de enfermería, así como métodos para mejorar su respiración, salió adelante. Cuando la paciente llegó al hospital, registró una oxigenación de 40% y que siguió a la baja. Ya recuperada y en casa, la señora Ignacia recomendó a las personas que en cuanto se sientan mal vayan a un hospital y dijo que ahí es donde está la solución, pues era de las personas que llegaron a pensar que no se iba a enfermar. Ahora recomienda a la población tomar todas las precauciones. Por las redes sociales del IMSS, se transmitió la sesión en vivo que contó con la participación de la doctora Julia del Carmen Rodríguez y de la licenciada en nutrición Yamile Rodríguez, quienes brindaron diversos consejos para cuidar la salud durante las fiestas decembrinas, en particular la forma de protegerse y prevenir los contagios por COVID-19. Instituto Mexicano del Seguro Social